En sesión extraordinaria, este miércoles 26 de abril de 2017, el Pleno de este órgano ha acordado resolver por unanimidad la pérdida de militancia de Humberto Moreira Valdés, Raúl José Mejía González y José Porfirio Alarcón Hernández. A los sancionados con pérdida de militancia, se les señala de haberse registrado como candidatos a cargos de elección popular por partidos políticos distintos al partido revolucionario institucional.